Yo tengo un mate más o menos que sería algo así ¡Racho! Es malísimo, me salió muy mal ¡Racho! Para, voy a ir una vez más, voy a ir una vez más ¡Racho! Ahí está Mi nombre es Mate, todo mate Pero es cierto A él le sale todo bien